En el marco del proyecto Trabajando Juntos para Combatir la RAM, presentamos Hablemos de Antidióticos. En la salud humana hay un antes y un después de los antibióticos. Antes, la mayoría de las infecciones eran graves y mortales. Pero en aquel momento una pequeña herida, un rascuño, podría infectarse y podría causar la muerte. Durante el siglo XX, casi por casualidad y después de muchos estudios, se descubrió el primer antibiótico, la penicilina. Entonces, todo cambió. Significó para muchas personas la diferencia entre la vida y la muerte. La penicilina salvó millones de personas de enfermedades infecciosas como la neumonía, enfermedades diarreicas graves. Inició la era dorada de los antibióticos. Todo indicaba que el ser humano, por fin, pudo derrotar a los microorganismos que tanta mortandad dejaron siglos atrás. Comenzó el desarrollo y producción de antibióticos y otros antimicrobianos, como antifúngicos y antiparasitarios. La comercialización fue a gran escala. Su uso incluso se extendió a los animales y los vegetales. Los antimicrobianos, entre ellos los antibióticos, se usan ampliamente en los animales productores de alimentos, tanto terrestres como acuáticos, e incluso se aplican en cultivos vegetales y frutales para combatir infecciones que afectan a los animales y plantas destinados a nuestra alimentación. En la producción animal, es frecuente que los antimicrobianos sean añadidos a los alimentos para animales y así sanarlos de enfermedades. Sin embargo, también se ha observado un uso inadecuado para prevenir infecciones en animales sanos, así como también como promotores del crecimiento o de la ganancia de peso de esos animales. Con el objetivo de mejorar la sanidad animal y la salud pública, la OIE elabora recomendaciones para el uso prudente y responsable de antimicrobianos en la medicina veterinaria. Sin embargo, el uso excesivo e inadecuado de estos medicamentos tiene graves consecuencias. No te pierdas las cápsulas informativas. ¡Hablemos de antibióticos! ¡Gracias! ¡Gracias!